Quiero un malo, 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 quiero un Y yo que vine pa' la isla en busca de un malo Como Yewley que tengo un azaro Sigan viendo, me dije, nos vamos Que a tu novia hoy la rayamos Cántalo, cántalo Sigan viendo ¿Qué haría un malo? Yo soy un maldito Un maldito loco que está lleno de delitos Tengo los poderes, también tengo billeticos Hoy me siento ansioso por mamarte ese grito Soy el pecador, sé que tú eres el delito Quería un malo y te sale un maldito Me siento en PR y no soy Benito Quería un malo y te sale un maldito Y 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 yo me vine pa' la isla en busca de un malo Como Yewley que tengo un azaro Sigan viendo, me dije, nos vamos Que a tu novia hoy la rayamos Cántalo, cántalo Sigan viendo Quiero un malo y te sale un maldito Me llamas cuando quieras, mami, yo te lo repito Sabes que tú ya ansioso por mamarte ese totito Tú eres la mami, mami, yo soy el papacito Le gustan los malos, no quieres bobito Viniste pa' la isla y te sale un loquito Llenó de poderes y de billeticos Y quería un malo y te sale un maldito Y un malo y te sale un maldito Y un malo y te sale un maldito Y un malo y te sale un maldito Bumbo World Dímelo con mi mami Uzi World Oye Seba Dile a Marte lo que Ayayay Y que lo diga se fallare Daniel Music King Alaska DJ Jack I'm a business Oye Feury El Animal Daniel Music Tengo la mala, viste